¿Qué es la Fiscalía General de Quintana Roo? El evento, coordinado por el Instituto Nacional Electoral, se realizó en el Auditorio de la Universidad de Quintana Roo, el cual tuvo como objetivo enseñar sobre las medidas y programas que las instituciones electorales desarrollan para garantizar e impulsar la práctica del voto en los ciudadanos.